A ver Bobby, tenemos la misión de darte comida con tu color favorito ¿Cuál te gusta más? El azul, ¿verdad? No Bobby, lo que más te gusta Para mí, que lo que más te gusta Bobby Es el color amarillo, ¿no? El color amarillo, como esto ¿A poco no? ¿No te encanta el amarillo así como amarillo pan tostado? Es tu color favorito, precioso No, azul Ok Ok, hijo Este... Pues vas a comer pura riata porque no hay nada azul A ver A ver, si hay azul, hay blueberry Blueberry Ay, Bobby, tenías que elegir el pinche color más difícil, Bobby No puedes haber elegido el rojo aunque sea Está bien el azul A ver, lo que hay de azul es calamari Tenemos a calamardo Boba esponja Bobby, ¿no te quieres comer un lápiz lazuli, por ejemplo, de chil? ¡Tenemos blueberry! ¿Volvi? La primera comida, Volvi La primera comida, hijo mío Ay, Bobby, pues ¿sabes qué? Yo opino que las botellas de agua es un alimento ¿A poco no? ¡A huevo! Pues así, mijo Nomás que no tenemos vaso Yo creo que te lo voy a servir en un... En una maceta, mijo Ah, no, aquí tengo vasos No, tranqui, tranqui, tranqui Todo bien, todo bien, todo bien A ver, hago por aquí Ahí está Mijo Tómele Tómele, mijo Tómese el vaso de agua Mmm, lleno de... De agua y de H2O Ahora Busquemos Ah... Quiero buscar a calamari ¡Oh! Tenemos, mijo Tenemos, mijo Esto es muy fácil Mijo Conseguí el calamari Cómetelo Trágatelo, Bobby Trágatelo, mijo ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Verdad que te gustó? Sí, sí, sí Te encantó Es tu comida favorita Eso me gano por decir azul Mijo Aquí no es restaurante, mijo, eh Aquí no es restaurante Te vas a comer lo que preparamos, mijo, eh Y preparamos Blueberries Preparamos calamari Y agua Y te chingaste Y te chingaste Bobby Fernández pulido Esperma Pérez ¿Eh? Y es lo que hay Aquí no es restaurante Aquí no es este pinche ratatouille, mijo Así que Te vas comiendo el calamari O me saco el cinto Es broma Eso diría si fuera Una mamá Pero soy tu padre, hijo ¿Y sabes qué? Si no te gustó eso Te puedo hacer algo mejor Te puedo preparar Un Blueberry jam Que es Jalea De Blueberry Lo haré, mijo Lo haré por ti, va, mijo Lo haré por ti Lo haré por ti, hijo mío Le haré un Blueberry jam Con azúcar Y blue Mejor una pizza Ya cumplimos No, mijo Ay, ¿cómo ya cumplimos tan fácil? Mijo ¿Y la diversión? ¿Y la diversión? ¿Se puede hacer pizza? Ah, se puede hacer pizza Y la puedo hacer ¿Qué es el dough? Dough Dough Yo soy el que se la come No, si te la comes doblada y entera y todo De todo tipo, Bobby No me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Adentro hay un volcán Adentro hay un volcán Adentro hay un volcán